Buenos días Dios, reflexión del evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque has depuesto la ira y has detenido ante el pueblo la mano que lo castiga. Tú eres el Dios que nos salva, la luz que nos ilumina, la mano que nos sostiene y el techo que nos cobija. Y sacaremos con gozo del manantial de la vida las aguas que dan al hombre la fuerza que resucita. Entonces proclamaremos, cantadle con alegría. El nombre de Dios es grande, su claridad infinita. Que alabe al Señor la tierra, cantemos sus maravillas. Qué grande es en medio del pueblo el Dios que nos justifica. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos, capítulo 9 Hermanos, Cristo es mediador de una alianza nueva. En ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometido durante la primera alianza. Así, los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. Pues Cristo ha entrado, no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiera sido así, tendría que haber padecido muchas veces desde el principio del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez al final de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez, y después de la muerte el juicio. De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez, aparecerá sin ninguna relación al pecado, a los que lo esperan, para salvarlos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. La carta a los hebreos nos ha venido enseñando que hay una alianza nueva, y que esa alianza es distinta a la alianza del Antiguo Testamento, que es una alianza de puertas abiertas, que ya no es solamente para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Que es una alianza que no se sella con sangre de animales, sino con el Cordero de Dios, que es el mismo Cristo Jesús, que entregó su vida por nosotros en la cruz. Y que además, esta alianza tiene un sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, y Él se ha convertido en el mediador entre la humanidad y Dios. Y que a diferencia de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, que entraban al santuario una vez al año, Él ha entrado, una vez para siempre, Cristo, el sumo sacerdote de todos los tiempos, de toda la historia de la humanidad. Pero además, nos ha enseñado y nos está hoy recalcando la carta a los hebreos, que el santuario donde entró Cristo, no es un santuario construido por manos humanas, es el mismo cielo, y allí, al cielo, es a donde quiere llevarnos el mismo Señor Jesús, el sumo y eterno sacerdote, que nos toma de la mano, para que nosotros también nos ofrezcamos con Él, y para que nosotros podamos encontrar el camino de ese éxodo, de esa libertad, que nos lleva hasta la eternidad. Nos dice la carta a los hebreos, que Cristo se ha ofrecido una sola vez para siempre, para quitar los pecados de todos. El sacrificio de Cristo, es un sacrificio liberador, así como el sacrificio del Cordero en el Antiguo Testamento, era un signo de la liberación y de la Pascua del pueblo de Israel, que salía de la esclavitud de Egipto, y que emprendía el éxodo hacia la libertad, hacia la tierra prometida. Usted y yo, queridos hermanos, cada vez que celebramos la Eucaristía, recordamos que Cristo ha dado su vida para perdonar nuestros pecados, que la sangre de Cristo ha sido derramada, para el perdón de los pecados de toda la humanidad, de todos aquellos que confiesan que Cristo Jesús es el Salvador. Ya no hay un pueblo reducido, toda la humanidad, y además dice, todos los que existieron en la Antigua Alianza y murieron, también tienen la posibilidad de encontrar el camino de la salvación con este sacrificio único y redentor de Cristo. Además, nos enseña la carta a los hebreos, que el Señor vendrá nuevamente, pero que ya no aparecerá en relación con los pecados de la humanidad, sino que aparecerá glorioso para ofrecernos la salvación, para invitarnos a tomar parte de esa condición nueva de los hijos de Dios. No nos cansemos de leer la carta a los hebreos, leámosla poco a poco, volvamos a los capítulos de esta carta que nos permite a nosotros profundizar la manera como Cristo se ha entregado para darnos la salvación. Salmo 97 Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios, aclamen al Señor tierra entera, griten, vitoreen, toquen, suenen la cítara para el Señor, suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas, aclamen al Rey y Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 3 En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les propuso estas parábolas, ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir, una familia dividida no puede subsistir, si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar su ajuar, si primero no lo ata, entonces podrá arramblar con la casa. Créanme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos leyendo el capítulo 3 de San Marcos y hemos visto distintas reacciones ante la misión que empieza a cumplir Jesucristo el Señor en su tierra natal, entre sus paisanos y entre sus conocidos. Son distintas las reacciones. La misma familia no entiende lo que está pasando. Los paisanos no saben qué es lo que está sucediendo, lo conocían a él, pero están conociendo la misión que él está realizando. Pero hay algunos como los herodianos y como los fariseos que se oponen a la misión que Jesús está comenzando. Lo están acusando. Dicen que tiene dentro el poder de Belzebú. Están hablando de Satanás. Están hablando del mal. Están hablando de que Jesús es un endemoniado. Esa es la primera acusación que están haciendo. En otras ocasiones lo han acusado de blasfemo, pero aquí están metiéndose con el corazón de Cristo, con su alma. Están diciendo que dentro de él actúa el mal, que él es un endemoniado. Y lo están calificando así. Pero el Señor Jesús con claridad los llama, los invita a acercarse para poder explicarles y por medio de parábolas les está diciendo que Satanás no puede expulsar a Satanás, que no puede estar en guerra civil. Y esto los irá llevando poco a poco a entender que Jesús no es un endemoniado, que Jesús obra con el poder del bien, que Jesús obra con el poder del Espíritu Santo. Precisamente el Señor va a decir que se le pueden perdonar toda clase de pecados y de blasfemias que digan los seres humanos, pero que no se puede perdonar una blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿En qué consiste la blasfemia o el pecado contra el Espíritu Santo? Es quitar el espíritu del bien, en el Espíritu de la verdad, el Espíritu que da vida, el Espíritu de la misericordia y el amor, que es el Espíritu Santo, y poner allí el Espíritu del mal. Porque el Espíritu del mal es todo aquello que va contra la vida, contra la dignidad, contra el perdón y contra la paz del ser humano. Jesús está anunciando que Él obra movido por el Espíritu Santo. Los paisanos, los herodianos, aquellos que han venido del grupo de los fariseos y que lo están escuchando, no han entendido que obra en Él el Espíritu Santo. Juan había dicho que había visto descender sobre Él el Espíritu Santo y que daba testimonio de la presencia del Espíritu en forma de paloma el día del bautismo. El Señor Jesús se deja guiar por el Espíritu Santo, se deja conducir por el Espíritu Santo, pero los fariseos están confundiendo a la comunidad y están haciendo una crítica de Jesús, están quitándole la primacía del Espíritu en la misión de Jesús y están poniendo en el corazón de Jesús a Satanás. Nosotros le pedimos al Señor que con su Santo Espíritu que habita en nosotros desde el día del bautismo, nos enseñe el camino de la verdad, que nos dé el Espíritu de la santificación, que nos dé el Espíritu de la fortaleza y de la humildad, el Espíritu de la alegría y de la paz que nos lleve a encontrar en nuestra misión también el obrar del Espíritu y no el obrar del mal. Usted y yo no estamos guiados por el Espíritu del mal, ni por Belsebú ni por Satanás, estamos guiados por el Espíritu Santo que es Espíritu de santificación, que es el Espíritu del Padre y del Hijo donado a todos nosotros los que amamos a Cristo Jesús el Señor. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. Amén. Amén.